¡Guitarra, compañera, pletórica de nota! Borjada en madera de un perezo cagüí Hoy quiero cantarte con la voz de mi alma Para decirte en besos que siempre fue así Mañana cuando le tiempo y remediamme me venza Quisiera yo abrazado para ir a un hombre y ver Tú fuiste en mi Faltanizad la más fiel compañera Mi única dorada hasta mano me vende Quiero morir con tu amor Y en tu alma, con tu alma, con tu alma Un tren, un dolor, suspiro Hoy dejo en tu alma buena Recuerdos de los sueños Que ya no volverán Gritarra, compañera, tu voz nunca callará ¡Adiós! 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 ¡Adiós, tierra querida, gloria mejor! 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 De un pueblo de cantores Que canta la esperanza y que arama la costilla su largo baile guitarra compañera que en noches de bohemia llorabas con mis penas al verme tirer en tu caca somora oíste a mi don canto guitarra no me dejes jamás te deje ir quiero morir contigo al cielo de alguna red cantando un mago harán de mi tierra inmortal un trébulo suspiro oíde con tu alma buena recuerdos de los sueños que diablo morirá guitarra compañera tu voz nunca callará adiós 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 tierra querida yo ya me voy adiós tierra querida yo ya me voy Gracias por ver el video.